When they begin, the begin Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú a mí quieres Quiero volver a empezar When they begin, the begin Quiero saber que fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Y aunque siempre jugué con tu amor Hasta el final Y seguro no estaba que tú a mí Quiero saber que el día Voy a ver que ya todo acabó Que no da día Para volver a empezar Día, 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 día es querer Un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdía Yo al verme tan solo sin ti Que no daría Para volver a empezar Cuando luego ya las sexuales Quiero saber si todo se olvida ¿Qué fue de tu vida? Quiero saber Si todo se olvidará Para volver A empezar Yo que siempre jugué con tu amor Hasta el final El seguro yo estaba que tú Me querías Hoy amé y el que todo acabó Que no debía Para volver Para volver Para volver Yo que siempre jugué con tu amor Hasta el final Quiero saber ¿Qué fue de tu vida? Quiero saber Si todo se olvidará Para volver Quiero saber